Ya, ya, que luego tú cortas, ¿no? Venga, que luego tú cortas, venga, luego tú cortas. ¿Qué pasamos preguntando en un nuevo vídeo? En un blog, para enseñaros la expomanga de 2015. Este año hemos venido aquí con unas cuantas personas y bueno... ¡Enfoca! ¡Que no enfoca! Bueno... Ahí vemos algunas camisas. Ya he enfocado. ¿Qué tal, guapa? ¿A dónde vamos? Pues yo voy a buscar algo de One Piece porque me apetece. Muy bien. Pues estamos buscando algo de One Piece para este hombre. ¿Dónde? Mira. ¡Hola! Está Samus. Oh, está Broly, casta huevo. Hay un montón de gentes. Hay gentes varias. ¿Cuántos son tres? Nintendo 3.2. Ah, no. No es una Nintendo. Una mochila de Creeper. Me pido el Pikachu. Me pido el Pikachu. ¡Pikachu! Oh, de Wii U. Mira. Mira. Aquí dices guau. A ver. Tengo el peso de otra. No, no. 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 No, no, no. No, no. No hay ninguna espada. No, no hay ninguna espada. Bueno. Coméntales a mis suscriptores lo que ha pasado antes contra otros dos personajes. Ah, sí. Que este que les ha ido luchando con el Smash con Rauki. Y bueno, pues ha perdido. Como no. Mentiroso. Ah, no? Les he fundido a los dos. Bueno, a seis personas. Pues, pues eso. Han ido rulando así y les he fundido a todos en el Smash. Una espadómetro. Hostia, esa ya la tengo. El Pokémon. El tío. El tío. Me pido Bulbasaur. ¿Dónde está Bulbasaur? Necesito Bulbasaur, tío. My Little Pony. 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 Está My Little Pony. Está My Little Pony. Mi Little Pony. Estona. 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 Hay las de Scarlett Johansson Las de Scarlett Johansson ¡Eh! La varita de Harry Potter ¡Bolas de dragón! ¡Bolas de Harry Potter! ¡Las hojas ocultas! ¡Bolas de dragón, hojas ocultas! ¡Bolas de Harry Potter! ¡Bolas de dragón! Esto es de League of Legends, yo no tengo ni puta idea de... Me da igual, yo no tengo ni puta idea de cómo va League of Legends, pero bueno ¡Mira! 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 La lógica de Minecraft es que aquí no podemos... Que no se puede hacer esto Que la lógica de Minecraft es que no se puede hacer esto Mira la lógica de Minecraft ¡Hostia! ¡Un Bowser pixelado! ¡No! ¡Yo me lo quiero coger! ¡Pero no cuánto cuesta! ¡No tan mal! ¡No tan mal! Hay de Street Fighter ¡Un Chacabo! 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 ¡Están libros! ¡Miana! Aquí ponía Miano Y un miano Miano Aquí hay más cosas Una para ir blanco Más pokémones No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 25 euros ¿La quieres ver? ¿Eh? Ah, vale 25 euros por la de la Joder No, ya, pero es que yo solo tengo 20 Bueno, eh, despide todo el vídeo Bueno, chicos, eh Nos va a despedir aquí el compañero Que este ha sido un vlog cortito, bueno Adiós No, Minecraft